¡Suscríbete al canal! Así que, este es el Hobbit. Me pediste encontrar el decimocuarto miembro de esta compañía y elegí al señor Bolsón. ¿A mí? No, no, no. Los Hobbits pueden pasar desapercibidos si quieren, lo que nos da una clara ventaja. Aprovecharemos esta oportunidad para recuperar a Eremble. ¡Oiga, señor Bolsón! ¿A dónde se dirige? ¡Voy hacia la aventura! Mi Trendy, ¿por qué el mediano? ¿Por qué Bilbo Bolsón? Tal vez es porque tengo miedo. Y él me da valor. Así que ese es tu propósito. Entrar a la montaña. ¿Y qué? Algunos lo considerarían imprudente. Un poder oscuro ha aparecido en las profundidades del mundo. ¿Por qué no jugamos a los acertijos? ¿Y si pierdo? ¿Después qué? Bueno, si pierdo a mi precioso, después te comemos. Si Mochón pierde, te comemos entero. Parece justo. Yo elegiría cualquiera de estos enanos sobre el más poderoso ejército. ¡Cuidado! Lealtad. Honor. Un buen corazón. No puedo pedir más que eso. Tu hogar quedó atrás. Tu destino está al frente. Bueno, pudo estar peor. ¡Debes estar bromeando! ¡No! 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 Gracias por ver el video.